Todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas, cara a cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas, cara a cara, con Enrique Toussaint. Buenas tardes con seis minutos, Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Qué gusto estar aquí. Buenos días a todas, a todos. Más allá del show ayer que puso la fiscalía con esta transmisión en vivo de cómo los chavos despintaban los vagones de la línea 3 del tren ligero y que algunos medios se prestaron a darle difusión a esa apuesta en escena. Más allá de eso, que creo que va a ser anecdótico, al final todo este asunto del graffiti, ¿qué te parece, Augusto? Bueno, me parece una sobrereacción de la opinión pública, dejémoslo así en esa generalización que dice mucho, pero al final de cuentas acaba definiendo eso que es incontrolable y que no sabemos para dónde se va a ir. Y lo mencionabas en tu comentario al inicio, lo que nos surge y lo que está planteado para esta nueva fiscalía que estará diseñando o que ya está diseñando el equipo de Enrique Alfaro, es una política de persecución criminal. Tenemos que centrarnos en aquellos delitos que son un fenómeno que en verdad nos afecta y no reaccionar por lo que dice esa opinión pública. Los grafitis nos indignan a todos, nos parece gravísimo y entonces la fiscalía, el municipio, todo mundo actúa, atrapamos a los infractores porque al final de cuentas no es más que un asunto administrativo y exigimos castigos que no exigimos para otras cosas y que no estamos constantemente marcando a la autoridad para que ejerza. Y sí, dices muy bien, en la medida en que podamos resolver los problemas cotidianos así de simples como el grafiti, a través del diálogo, a través de la concertación, muchísimos problemas se van a solucionar porque este mecanismo lo que implica es ver a la cara al otro y tratar de entender sus razones y que ese otro entienda las nuestras. Y no solo va a desactivar esos problemas por el uso de la cochera, por la banqueta, etcétera, sino va a empezar a construir un tejido social distinto que nos va a llevar a la seguridad. No pronto, pero mucho mejor que los balazos. El trabajo comunitario, todo ese tipo de cosas. Por eso mencionaba el índice de seguridad porque hay gente que siempre ponemos a Estados Unidos como la gran referencia en algunos temas. En el caso de inseguridad, esto nunca ha sido una buena referencia. Los países más seguros del mundo tienen niveles de reos por cada 100.000 habitantes bajísimos. El caso de los países del norte de Europa es impresionante. Ya llegar a la cárcel es el último de los... Ya cuando la sociedad fracasa para tratar de resolver sus problemas, tienes que acudir a privar de la libertad a una persona. Además, en México no cometemos ninguna indiscreción si decimos que nuestras prisiones son para formarse en el crimen. Por eso digo, estos chavos de veintitantos años, ¿los mandas a la prisión? ¿Para qué? Es condenarlos a llevar una vida completamente distinta a la que ellos mismos se habían imaginado. ¿Trabajo comunitario para resarcir? Creo que es incorrecto hacer daño a la infraestructura pública. Sean trenes, sean teatro... Porque te acuerdas que hace tiempo discutimos por el teatro de Goyado. Sí. Que también le pasó algo similar del graffiti. Pero lo que me refiero es, ¿trabajo comunitario y que reparen el daño? Completamente de acuerdo. Ahora, desde la parte simbólica, bueno, pues, se grafitea aquello inmóvil, se grafitean paredes, se grafitean muros. Que se haya grafiteado el tren ligero nos habla, que es un asunto perfectamente inmóvil. Oye, sí, va. Tiene más simbolismo de lo que uno cree. Por supuesto. De lo que uno cree. Pero lo que digo es que se generan muchas polémicas y controversias en nuestra sociedad, por ejemplo, este tipo de cosas. O recuerdo cuando la regidora Guadalupe Morfín promovió estos cambios en la legislación en Guadalajara para que la policía dejara de extorsionar a parejas que estaban mostrándose cariño en la vía pública. También fue un escándalo de unas dimensiones, como si fueran nuestros problemas, ¿ves? Cósmicas. Fosas, desaparecidos, policías federales y locales que son emboscados. Y pensamos que nos tenemos que preocupar muchísimo por el graffiti de los vagones. Y qué bueno que se repara el año y se acabó. O porque una parejita en el parque está mostrándose amor, digo. Sí, sí, sí. O la marihuana. También que genera muchísimo escándalo. Por ejemplo, ayer decía Alfonso Petras, el secretario de Salud, que no hay ninguna prueba que afirme que la legalización ayuda a reducir la inseguridad. Pues mira, uno de los países que se aventó a legalizar todas las drogas en este caso, que fue Portugal, es el cuarto más seguro del mundo. Claro. Y estaba, tú te acuerdas, hace 30 años, estaba en la cola de los países europeos. El asunto es que aquí vamos demasiado tarde y hablamos de solo una droga. Una droga que de cualquier forma ya está instalada en el modo de vida. Tiene todos los matices, pero decir que no existe ningún caso a nivel internacional que pruebe eso. Sería un buen paso hacia el camino correcto, no el único que tenemos que dar. Me parece que discutir esto y llegar a final de cuentas a la aprobación de la marihuana con uso lúdico, inclusive con usos medicinales, como ya se ha probado su eficacia, nos pone en el camino correcto. Pero por supuesto que si la aprobamos mañana mismo, no se va a acabar todo lo demás. No, 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 es un camino largo. Los guachicoleros, las extorsiones, la desaparición de personas. Hay que cambiar la fiscalía, el modelo de procuración, de justicia, pero es un elemento más. Pero es un elemento importante porque manda la señal de que como sociedad ya estamos discutiendo otras cosas. Y eso nos hace mucha falta. Hay un libro que recomiendo que se llama, no sé si lo has revisado alguna vez, Augusto, que se llama No pienses en un elefante. No. Bueno, es un libro de George Lakoff, que fue un asesor de muchísimos años del Partido Demócrata, un especialista en comunicación, que lo que dice es que en realidad la política es un debate entre dos posiciones de paternidad, por la parte de la fuerza que tiene el hombre a la hora de definir la política. Uno, el padre que entiende, que suele ser más la izquierda, que comprende, que dialoga. Y el padre castigador y sancionador, que considera que la única forma de cambiar los problemas sociales es a través del castigo, la sanción, la mano dura. Y el enfrentamiento de esos dos padres es lo que define al final las posturas políticas en casi cada uno de los temas. En el caso de México, creo que casi siempre la idea del padre castigador y la mano dura ha sido la rectora de la mayoría de las decisiones en materia de seguridad pública. Sí, y lo peor es que aquí lo tomamos a la letra en todos los aspectos de la vida de la sociedad. En Estados Unidos tenemos un padre que es muy sancionador, que también sabe dialogar, pero que, por ejemplo, en el juego económico es bastante manga ancha. Exacto. Y es justo lo que pelea, al menos la sociedad que pesa en la opinión de los gobernantes. No te metas, Estado, no te metas, deja que los negocios, deja que el movimiento económico tenga menos reglas y tenga menos tu injerencia para que funcione mejor. Sin embargo, sí le exigen que en otros aspectos sea muy puntual. Que es el pensamiento neocón. Así es. En lo económico, libertad, pero en lo moral, social, y es un padre que intervenga y defina. Y aquí tenemos un Estado que pregona una cosa, pero no es ninguna, y que reacciona ante posturas generalmente muy conservadoras, reacciona en función de ser ese padre sancionador o aparentar ser ese padre sancionador, que a la hora de la verdad, a la hora de poner el gasto para comer y pagar la renta, desaparece. Sancionador con los violadores o sancionador con los que desaparecen personas, no con el graffiti o con el chavo que toma una cerveza en la vía pública y es extorsionado. Pero la lección a final de cuentas es que si como opinión pública nos centramos en lo importante y presionamos, quizá podemos lograr ese cambio que necesitamos de las autoridades hacia estos fenómenos de la violencia. Y bien por la posición del alcalde Pablo Lemus, que fue primero en decir eso, que este tema había que resolverlo de forma dialogada y a través de otro tipo de sanciones como trabajo comunitario y reparar el daño. ¿Escuchaste a Rosario Robles ayer? Sí, escuché un tramo de su comparecencia. A ver, la escuchamos donde dice que tiene las manos limpias y que nada que avergonzarse. Sedatu y Sedasol no contrataron con ninguna de las empresas mencionadas en informaciones de carácter periodístico. No hay un solo contrato que se haya exhibido suscrito por Sedasol o por Sedatu con dichas empresas y mucho menos con empresas fantasma. Quiero decir también que he sido la más abierta a que este tema se investigue, que se investigue profundamente, que se investigue por las instancias competentes. Y bueno, también tenemos el audio de Marta Tagle, que creo que fue una de las mejores intervenciones a ir en tribuna. Del ya famoso, no te preocupes Rosario, tenemos que pasar al no te equivoques Rosario. La condición de género no nos exime de asumir nuestras responsabilidades en el cargo público y de ser señaladas por actos de corrupción. No te equivoques Rosario, porque mientras a los demás secretarios los protegieron y los enviaron a comisiones y tienen a sus cabilderos hablando para que no los maltraten, a ti te trajeron al pleno justamente para vivir esto. ¿Cómo ves Augusto? Pues mira, yo celebro que el Congreso se meta en esto, nos hace falta como República ver estos debates. Y ya particularizando la defensa de Rosario Robles, pues la verdad es que se queda en las vaguedades y se queda en la generalidad. Alegar su apertura para que se investigue es nada más tomar una postura ciudadana acorde a la Constitución. Pues eso no la hace mejor ni peor que el resto. Y más valiente tampoco. Tampoco. Que alegue que la Sedatu y la Cedesol, las dos instancias que están señaladas como estafadoras maestras, no firmaron ningún contrato con empresas fantasmas, pues justamente por eso es una estafa, porque es una trama perfectamente construida. En cuanto a que ella quiere que las instancias competentes hagan la investigación que crean pertinente, pues ya se hizo. Esto surge, lo comentabas tú ayer, de investigaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Ahí están los documentos. Lo que hizo el trabajo periodístico fue construir una historia alrededor de esos datos. Explicarlo. Explicar cómo se articuló. Colocar puertas a las empresas fantasmas, etcétera, etcétera. Así que investigado está y por una autoridad competente también. Que el señalamiento es claro y contundente y que inclusive una autoridad muy competente, la Auditoría Superior de la Federación, cuando todavía estaba al frente el maestro Portal, no encontró 3.500 millones de pesos. Esos desaparecieron. Encontró de los primeros 7.000, 3.500. Yo con las empresas fantasmas, el caminito que siguió a través de universidades, de instancias para estatales. Hasta medios públicos. Hasta medios públicos, pero los otros dijeron, pues, simplemente se dividió. Pero que esa sea la defensa de Rosario, ¿no? Yo no las contraté directamente. No, no, no. Pues sí, el problema de la estafa maestra es utilizar instancias del mismo gobierno para darle la vuelta a la legislación y contratar empresas fantasmas. Claro. Y bueno, ella alegó una persecución política por su condición de mujer, o que al menos ensañan con ella por ser mujer. Eso daña la verdadera reivindicación de las mujeres, porque el hecho de ser mujer no te garantiza ninguna impunidad. De ahí la buena intervención de Marta Tagle, que me parece que lo dijo muy bien. Pero, insisto, lo que tenemos que celebrar es, primero, que hay investigaciones a las cuales ceñirnos. Que ahora los diputados tenían datos para argumentarle a la secretaria. Sí, se prepararon. No era, me parece, creo, suponemos, se ha dicho, sino había datos de una investigación contundente. Eso es de celebrarse. Y que en la instancia de la representación popular eso se ventile y sea público, me parece que lo más sano. Digo, no tenemos mucha tradición en México de entender esto, pero el Congreso tiene un papel de control sobre el Ejecutivo y tiene todas las atribuciones para fiscalizar lo que hacen los secretarios. No se utiliza porque acá siempre el Congreso y el Ejecutivo han sido comparsas. Claro. Y por lo tanto no llaman a los secretarios a rendir cuentas ante la soberanía popular. Ojalá siga con el gobierno de López Obrador esto. Es decir, que esta mayoría morena que ahorita se atreve a cuestionar así a Rosario Robles, también se atreve a cuestionar así a Jiménez Espriu o a quien sea, a cualquier secretario porque es la función constitucional de un Congreso. Y también que tratemos de separar la anécdota de lo importante. Que Fernández Noroña siempre haga un show. Ese es el problema de Fernández Noroña. Claro, así es. Y no creo que deba opacar todo lo demás. O sea, porque mucha gente me dice que lamentable. Es pasar de anécdota a categoría. Es decir, decir que todo es Fernández Noroña, ¿no? No, no, no. Él se equivoca siempre en cara a Luis Enrique Miranda Nava, se hacen de palabras, pero él siempre ha sido así un hooligan legislativo. En el caso de otros diputados hubo intervenciones muy valiosas que recuperan desde mi punto de vista la dignidad del Congreso. Así es. Sí, es responsabilidad de los medios de comunicación de espacios como este donde se privilegia la reflexión justamente desenmarañar un tanto para invitar a la reflexión, no para decir qué pensar, sino para decir no nos quedemos con lo que se nos aparece primero. Siempre hay una manera de ver las cosas que tienen que ver con nosotros y que tiene que ver con el modo en que vamos construyendo la sociedad. Por cierto, ayer falló la sala regional del Tribunal Electoral, dos diputados más para el Partido Acción Nacional. ¿Segunda fuerza el PAN? Segunda fuerza el PAN, impensable. Parecía bocabajeado y a final de cuentas parece que se hunde, da unas patadas, saca la nariz. Va a estar con nueve diputados. Y le ve los talones a Movimiento Ciudadano. Nueve diputados, quince MC por Pizano, que ya es el diputado quince de MC, quince MC, nueve el Partido Acción Nacional, después vendrá Morena con siete, el PRI con tres. Sí, no, no, el PRI sí. Tres, tres diputados. Tres y medio. Dejamos a Héctor Pizano todavía. Ah, bueno, yo creo que ya está más con el faro, pero. No, él sí, pero la diputación le pertenece al partido. Ah, le pertenece al partido, pero no la puede reclamar. Así es. Porque casi siempre el tribunal y después sigue el PRD con dos, el Partido Verde Ecologista con uno y el PT con uno. Vamos al corte, al regresar está con nosotros el subsecretario de Finanzas. Vamos a hablar con él del estudio que realizó INCO, donde Jalisco nos sale muy bien parado. Nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Seguimos en vivo en cara a cara este miércoles diecisiete de octubre. La semana pasada platicamos sobre el índice de información del ejercicio del gasto dos mil dieciocho, que revela que distintas entidades violan la ley general de contabilidad gubernamental. Hay algunos que salen más o menos bien parados, por ejemplo, Puebla, Campeche, Querétaro, con cumplimientos por encima del ochenta y siete por ciento. Y Jalisco en la posición veinticuatro, perdiendo ocho con relación al estudio de dos mil diecisiete. Platicamos con los responsables del INCO sobre sobre este tema y nos dijeron lo siguiente. Existen, digamos, distintos tipos de estos ingresos excedentes, pero una parte de este once por ciento que estamos mencionando sí queda fuera de estas reglas de asignación. Si bien no todos los ingresos excedentes pueden ser de completa libre disposición, sí existe cierto margen para que algunos de ellos vayan destinados a gasto corriente. Y bueno, en términos generales, el estudio dice que se subestimaron los ingresos en general de todas las entidades federativas en dieciocho por ciento y contrataron doscientos cuarenta y seis por ciento más de deuda de lo que fue aprobado, lo que permitieron que gastaran diecisiete por ciento más de lo presupuestado. Estos son algunos de los datos que publicó el INCO. Hugo Alberto Michel es subsecretario de finanzas y está aquí con nosotros esta mañana. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ustedes dicen, Hugo Augusto Chacón, por supuesto que sigue aquí con nosotros. Aquí sigo. Ya por eso no te presento, Augusto. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. ¿Cómo estás, Augusto? Buenos días. Unos minutos aquí en la discusión. Subsecretario, ustedes dicen que el INCO se equivoca con el estudio. Sí, yo creo que hay que hacer una serie de precisiones que es oportuno para poder establecer un poco los criterios que el Estado de Jalisco ha tenido que aplicar en esta materia, ¿no? Bueno, quisiera dividirlo en varias partes. Quizá la más importante sea el tema, digamos, por lo aparatoso del dato, acerca de que el gasto burocrático del Estado ha crecido en 91%. Particularmente el tema de la nómina, que es como muy señalado para el Estado que lo que efectivamente acaba gastando el Estado al final del año difiere en una cantidad enorme, probablemente más de 17 mil millones de pesos del originalmente presupuestado, que es estrictamente el tema de la nómina de los maestros federales. Como recordarán los escuchas, en el tema de los maestros federales hemos tenido ya una larga evolución en la que los gobiernos estatales recibimos la nómina de los profesores originalmente para administrarla en un sentido completo, digamos, integral de gestión de los recursos humanos que comprendía lo que se llamaba el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica. El FAEP. El famoso FAEP. A partir del 2015, recordarán, cambió y nos dejaron el FONE como una partida que en realidad el FONE es la nómina magisterial más una cantidad mucho más pequeña para gastos de administración que le llaman gastos operativos del fondo. De manera que nos mandan al inicio del año una estimación global de recursos que comprende FONE nómina educativa y FONE gasto operativo juntos. Y dices que eso difiere al final. Exacto. Para no volvernos muy técnicos y no confundir a la audiencia. Sí, sí, sí. Es decir, dices que el desfase entre lo que se presupuestan y lo que se termina gastando tiene que ver exclusivamente con la nómina educativa. Sí, porque nos mandan los dos recursos juntos y en el año los vamos moviendo de la partida original, que a lo mejor es demasiado técnico, del capítulo 7000 al capítulo 1000 de la nómina. Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije que iba a gastar 20 mil millones en la nómina y acabé gastando 37 mil porque me tuve que traer el gasto de los maestros al concepto realmente operativo de nómina que no lo sabía al principio. El gasto de profesores, este gobierno no ha crecido la nómina en un peso. No, verdaderamente la nómina del Estado ha crecido solo por los efectos de las reformas legales. ¿Te acuerdas que hemos tenido todo el tema del nuevo sistema de justicia penal? Ese fue una de las fuentes en las que creció. Luego creció por las distintas actividades de la fuerza única de las fuerzas regionales de seguridad. Son realmente los únicos factores que han incrementado la nómina del Estado. Hay un tema, antes de que Augusto te haga una pregunta, hay un tema que también señala el estudio y que nos hemos preguntado muchas veces en Jalisco y es ¿por qué siempre el presupuesto que manda el gobierno del Estado es tan conservador y difiere tanto de lo que se termina gastando? Sí, es una buena pregunta. A ver, 11% porque tenemos la impresión que ese 11% promedio de diferencial entre lo que se presupuesta y lo que se termina gastando es discrecional. Es decir, que ustedes pueden hacer lo que quieran con esos recursos. Mira, en la mayor parte de los recursos es el crecimiento de las transferencias federales. La federación sabe, se sabe cuando se aprueba el presupuesto, un gran número de las transferencias, ¿verdad? A veces por los tiempos están o no incorporadas al presupuesto. Pero otro gran volumen de transferencias se va asignando en el año. Muchas secretarías federales van descentralizando programas a lo largo del año y tú no lo puedes estimar en tu presupuesto el año anterior. Entonces, acabas teniendo volúmenes de transferencia de 10 mil, 15 mil millones de pesos en el año. Tenemos, y también hay que decirlo, una serie de entes buenos para la gestión. La Universidad de Guadalajara, pues es de sobra conocido, que realiza todo a un proceso para competir en distintos fondos de la Secretaría de Educación que se van asignando a lo largo del año y que cuentan en estos millones porque lo recibe algunos de ellos el gobierno estatal y se los transfiere. Entonces, mucho de ese dinero está etiquetado y mucho de ese dinero no se conoce al inicio del año. Se va repartiendo conforme avanza. Augusto Chacón, estamos en el lugar 24 según el INCUM. ¿Te parece que en Jalisco gastamos tan mal el dinero público? Tenemos que tomar algunas muestras. Me parece que lo que explica Hugo es bastante claro. Sí, en efecto, así sucede. Los programas por los que se compiten de repente aparecen o de repente te avisan y te llega ese dinero que no estaba considerado. Pero, por ejemplo, los incrementos en comunicación social siempre son exorbitantes. Se van muchísimo más allá de lo presupuestado y eso sí tiene que ver con lo que no varía. Con lo que se puede planear. Otra cosa de la que se habla muy poco y que es muy dañina es el subejercicio. Es decir, aquello que está presupuestado y que no se gasta. Y me parece que sería bueno, Hugo, si nos pudieras dar esos datos porque tenemos pocos recursos y los pocos que tenemos cuando están bien asignados no se gastan por distintos asuntos, inclusive algunos burocráticos y jurídicos. Tuvimos un ejemplo este año muy claro de un movimiento de 40 millones de pesos. Para una víctima, ¿no? Para una víctima. Para la mamá de Tadeo. Y eso no nos había sucedido verlo tan claramente. El decir el ejecutivo, oye, legislativo, voy a tener que mover 40 millones de pesos que en realidad es una cantidad mínima. Para los 108 mil millones de pesos del presupuesto. Y sin embargo, se hizo todo un proceso legislativo y yo no tengo registrado así de evidente que esto sea habitual cuando hay movimientos en el presupuesto tan grandes. Déjame al corte y que nos responda el subsecretario de Finanzas. Buena mañana con 36 minutos. Noticia de última hora. Aristóteles Sandoval pide al Congreso del Estado ratificar a Marisela Gómez Cobos que era fiscal central hasta hace poco como fiscal general del Estado y con esto convertirse en el cuarto, o la cuarta en este caso, fiscal durante este sexenio. Conversamos esta mañana con Hugo Michel, subsecretario de Finanzas sobre el estudio de IMCO. Y subsecretario, te dejó, Augusto Chacón, un par de preguntas. Sí. Una que tenía que ver con el gasto en comunicación social. ¿En qué niveles está el gasto en comunicación social? Y el segundo, los subejercicios. Sí. El tema de comunicación social, como recordarán, ha sido objeto de las políticas de austeridad. Se estableció desde los lineamientos mantenerlo en un tope del presupuesto y el informe ahora de INCO, este índice de información del ejercicio del gasto para el 17, pues confirma que hemos podido mantenerlo razonablemente controlado. ¿El de comunicación? El de comunicación. El propio informe nos señala con un 3% de incremento solamente sobre el presupuesto aprobado. Sí. Entonces, como bien dice, como decía Augusto, había una tendencia a aumentarlo, pero sí, las políticas de austeridad lo han mantenido ya en el límite de que se señala y no excedido de lo aprobado. ¿Y en el caso de los subejercicios? Sí, mira, en la política de los subejercicios ha habido algunos cambios importantes, particularmente en los recursos federales. Se ha avanzado ya con las nuevas reglas de disciplina financiera para cerrar el expediente de los subejercicios, ponerles ya un tope y obligar a los estados a realizar la devolución de los fondos federales que no aplicaron. Entonces, a nosotros nos ha tocado, muchas veces son circunstancias de la aplicación de programas que no están los receptores preparados, que puedes no cumplir los requisitos, que los tiempos te rebasan. También pasa mucho que la propia federación te manda los recursos muy apretados en noviembre, octubre y quiere que los tengas comprometidos en diciembre y a veces es posible y en muchas ocasiones no. De manera que hemos sido uno de los estados que más se ha regularizado en la materia de devolver recursos. Hemos devuelto, no sé, 500 millones de pesos de años anteriores, que fueron recursos que en su momento no ejerció el gobierno estatal y que corresponden al ámbito federal. Entonces, está contemplado en la ley que se realice esa devolución y nuestra política ha sido que cada vez sea menos, pero ciertamente no es tan sencillo de implementar. Ahora, en el asunto, subsecretario, de la subpresupuestación me decías son fondos federales, si entendí. Sí, en su mayor parte. En su mayor parte que no los tienen ustedes contemplados cuando se discute el presupuesto en noviembre, diciembre del año previo. Justamente. Sí, pero si siempre hay una brecha tan grande, ¿por qué no buscar acercarse más a ese tipo de cantidades? Porque recuerdo al inicio de la administración, ustedes apostaban por presupuestos en torno a los 87, 88 mil millones de pesos y terminaban en los 105, 107 mil millones de pesos. Es un diferencial excesivamente amplio, es el 20% del presupuesto. Sí, lo hemos cerrado. Si checas el dato para 17, estamos en un 11%. Que sigue siendo 10 mil millones de pesos. Que en cantidad es una cantidad muy considerable, ¿no? Yo creo que, bueno, las políticas federales no tienen necesariamente una consistencia. Te voy a platicar un caso que a mí me parece como el más extremo, donde no se da esta idea que tú dices de poder suponer que te van a dar un recurso. Y seguramente tú lo has visto. Es el llamado Fondo Metropolitano. El Fondo Metropolitano es un concepto que se reparte en muchísimas zonas, más de 40 zonas metropolitanas del país. Y por supuesto que Guadalajara era una de las zonas, es una de las zonas líderes en la asignación de recursos. Traíamos un aproximado de 300, 350 millones de pesos. Cuando se implementaron las obras de la línea 3, entonces se dijo, hay que utilizar una parte importante de esos recursos en la, ¿cómo se dice? En el entorno urbano que rodea al tren. Las banquetas, una ciclovía, parques, verticales. Te acuerdas que tenemos un tren en mucho de su trayecto que va por arriba, que es elevado, y entonces las áreas de abajo son susceptibles de tener áreas verdes, áreas de recreación, bancas, no sé, bebederos y todo. Hicimos un programa suponiendo que tendríamos por lo menos lo mismo, ¿verdad? Y dijimos, pues 350 millones en tres años, más o menos mil millones de pesos. ¿Y cuánto quedó? Y lo bajaron a la tercera parte. 350. Bueno, pero ahí van 600 millones. En los recursos. Pero estamos hablando de diferenciales anuales de 12, 15, 20 mil millones de pesos. Aquí solo son 600, el secretario. Sí, sí, pero así como en ese caso. Y en tres años. Como en ese caso puedes ver la evolución de otros, te platico otro tema. Pero no es una estrategia que tienen los gobiernos, porque todos los gobiernos lo hacen. Te platico otro. ¿Para tener mayor margen de maniobra a la hora de ejercer los recursos? Bueno, te lo matizo en dos términos. Las políticas salariales también se otorgan en incrementos al presupuesto estatal. No necesariamente están acordadas. Acuérdate que luego tenemos años de más inflación, de menos. Entonces, los incrementos salariales de muchos conceptos que la federación y el Estado pagan van ahí en los 10 mil millones. Se hacen otra parte. Los recursos que la universidad, el Instituto Tecnológico Mario Molina, el sistema del colegio de bachilleres, el sistema de los colegios de CECITEC. Todo esto va alimentando una bolsa que crecientemente va asignándose a lo largo del año. Otra parte del tema, hablando en plata pura, no es estrictamente federal. Otra parte es la nuestra. Y ahí también, no sé si hayas tenido oportunidad de verlo, hemos tenido un crecimiento sostenido de los ingresos propios. Ciertamente, hemos logrado mantener más de 10% de crecimiento. Somos uno de los Estados que mayor impulso le ha dado a la recaudación local. Y eso también es algo que aparece en el año. Aunque sigue siendo bien poquito. ¿Cuánto es el presupuesto? Ese puede llegar a representar mil millones de pesos en un año. De 108 mil millones. De los 10 mil. Ese es un problema que entiendo que no se le puede achacar a esta administración. Pero los Estados tienen que empezar a ser mucho más copartícipes de la recaudación. Sí, yo creo que en general deberíamos ir a un esquema donde esto estuviera... ¿Verdad del federalismo? Sí. Y Jalisco, pues tradicionalmente ha sido uno de los estados que más han impulsado los esquemas del federalismo en el ámbito hacendario. Ubicarás este régimen de incorporación fiscal. Pues Jalisco es un líder nacional. Los pequeños negocios de Jalisco, como en ninguna otra parte del país, están incorporados y pagando impuestos. Solo aclárame, subsecretario, si este excedente, estos 11 mil millones, 12 mil millones de pesos en el caso del presupuesto 2017, estos recursos si llegan, ustedes lo tienen que gastar exactamente en lo que la federación etiqueta. ¿No es cierto que les llega la lana y ustedes dicen, pues a nómina, a pagar gasolina, acá? El margen es realmente muy pequeño. ¿De cuánto? Sí, te puedo decir que puedes encontrar en el año 500, 600 millones que la federación reparte. ¿Te acuerdas, por ejemplo, del ramo 23, del que se ha hablado de incluso... El más opaco de todos. Entonces, sí, por supuesto que nosotros lo reportamos en el área de ingresos con toda la transparencia. Y ciertamente son recursos que los estados reciben para aplicarlos, eso sí, en un sentido mucho más amplio. Ahí no hay un condicionamiento, pero no significa que no haya una revisión federal. Quiero decirte que hay un convenio con la federación, pero ciertamente el estado puede decir, necesito esos recursos para fortalecer un área de seguridad. ¿Cuánto fue del ramo 23 en 2017? Ahí no tengo el dato exactamente. Pero esos recursos son discrecionales. Esos recursos son en el sentido de que firmas un convenio y te comprometes a aplicarlo, no te lo dice la federación. Pero lo aplicas en lo que quieras. Pero lo compruebas. Bueno, vamos a buscar la... Te mando el dato exacto. ...del ramo 23 en Jalisco. En Jalisco, sí. Subsecretario, antes de concluir la entrevista, dos o tres preguntas sobre otros temas, si me permites. Por supuesto. Sobre el asunto del C5. Sí. ¿Ustedes han reportado los gastos, sobre todo los que tienen que ver con deuda al Congreso? Sí, nosotros... ¿Han reportado su utilización? Sí, te platico que nosotros obtuvimos, ¿te acuerdas? La autorización de los 3.800 millones de pesos que comprendía una serie de conceptos amplios, no me acuerdo, son 12 conceptos distintos, en los que estamos reportando de manera mensual al Congreso el avance que va teniendo el ejercicio de esos recursos. Porque los diputados dicen que no, que ustedes no han informado sobre eso. Ah, bueno, te envío los reportes y los acusos que los veas. ¿Ustedes mandan un reporte cada mes? Nosotros hemos mandado, te mentirías, no estoy seguro si es trimestral o mensual, pero el propio decreto lo dice. ¿Trimestral con cómo se han invertido cada uno de los tres? ¿Cómo vas disponiendo de la línea? O sea, además, como era un tramo muy grande, lo venimos contratando en tramos con distintos bancos, porque fue en distintos momentos del tiempo, y cómo se va ejerciendo cada tramo. Pero entonces, el Congreso, perdón, el Gobierno del Estado ha cumplido con su responsabilidad, que le marca la ley de responsabilidad, de informar sobre qué se está utilizando este crédito. Sí, sobre el destino del crédito. Sí, uno de los destinos del crédito es justamente C5. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que ahí está incluido? ¿Qué pasa, subsecretario, con basificaciones de último momento o algunos funcionarios que se suben el sueldo pensando en que falta mes y medio para que se acabe esta administración? Bueno, mira, no puede haber un proceso de incremento de sueldos conforme a las normas. ¿Qué pasa con el SIAPA, por ejemplo? El SIAPA se incrementó el sueldo hace algunos días. Bueno, hablaba yo del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Nosotros tenemos el presupuesto aprobado por el Congreso que incluye la plantilla, y la plantilla señala los nombres de los encargos públicos y el sueldo. ¿Cuál es la única excepción? También la debes conocer, que es el tema de seguridad pública. Por las labores de seguridad pública, el Sistema Nacional contempla que hay remuneraciones adicionales a todo el cuerpo de seguridad. Es la única excepción. Es la única excepción. El resto, tenemos el sueldo que se percibe ahí estrictamente. Te hablo del sistema gobierno del Estado Ejecutivo. En el caso del SIAPA, ¿a quién le tenemos que reclamar que suban el sueldo? Pues habría que verlo con el Consejo y con los funcionarios. Esos son los que terminan aprobando. Y el Ejecutivo no puede decirle nada. Sí, no forma parte de la plantilla del Estado. Sobre la situación financiera que dejan al próximo gobierno subsecretario, Hugo Michel, ¿a ustedes les pasó hace seis años? Sí, como no, una situación tremenda. Llegaron con una situación financiera muy difícil, con un crédito quirografario que tenían que pagar, que tuvieron que pedir un crédito para pagar el crédito quirografario. En este sentido, ¿no encontraremos facturas debajo del colchón, temas no pagados? Es decir, un pasivo no... Porque ahorita el pasivo que uno ve en las cuentas del gobierno del Estado, creo que es asumible para la siguiente administración. Me refiero a cosas que no conocemos. Sí, una de las cosas que cambiaron entre el sexenio anterior y este fueron las reglas de contabilidad que se hicieron obligatorias. Entonces, esas reglas te obligan a tener en distintos momentos del gasto público todas las erogaciones que van a realizar. Entonces, esos recursos que corresponden, como dices tú, a facturas, a contratos pendientes de pago, ya están ahí reflejados en la contabilidad, ¿no? Eso, el propio sistema de evaluación de la contabilidad pública nos ha puesto una calificación de 98% porque hemos subido realmente todas las obligaciones de lo que llamamos pasivos circulantes al sistema. No habrá cuentas ocultas. Otra regla que me parece muy importante, no puedes contratar ningún crédito de corto plazo tres meses antes de irte. Entonces, nuestra cuenta, nuestra posibilidad de haber pedido dinero ya pasó. Ya en los últimos tres meses ya no puedes pedir ningún préstamo. Como tú bien decías, la otra vez fue un crédito quirografario muy grande de más de 1.200 millones de pesos. Que era de corto plazo. Era de corto plazo. Recordarán que vencía en diciembre del 2012 y la administración empezaba en marzo del 2013. Entonces, la calificación del Estado se desplomó en esa... Pasó a lo que se llama default, impago. Y te quiero comentar así, perdón por el comercial, ayer mismo estábamos recibiendo exactamente el extremo opuesto. La primera vez que el gobierno de Jalisco tiene una calificación de doble A, de doble A menos la calificadora HR Ratings, acá te lo dejo, revisó nuestras finanzas y encontró razones para mejorarla del nivel que estábamos con una sola A, ahora subirlo al nivel doble A. Es el reconocimiento, pues, a que pudimos mejorar en estos seis años la posición financiera del Estado. Vamos al corte y le trasladamos tus preguntas al subsecretario de Finanzas. Hugo Michel, subsecretario de Finanzas. Enrique, por favor, pregúntale sobre la ampliación de la línea 1, los supuestos 100 millones de pesos extras que costará cuando se termine puesto que lleva casi un año detenida. Las finanzas de la línea 1. Oye, realmente me parece que el proyecto de línea 1 es muy importante, hay que dimensionarlo en muchos sentidos. Por ejemplo, el solo hecho de que tengas tres vagones en lugar de dos significa una ampliación enorme de la capacidad del sistema. No sé si han visto la remodelación de las estaciones. Realmente es otro sistema de transporte, el sistema de las tarjetas, el prepago, la ampliación de la línea hacia el norte. Pero el costo, ¿por qué se incrementó? Me parece un proyecto relevante. Bueno, se vino incrementando por diversas razones. La complejidad de la obra en la parte norte, la complejidad del sistema de suministro eléctrico, te la comento, es probablemente la fuente a reserva que Rodolfo Guadalajara te lo platique. Pero el sistema de abastecimiento eléctrico para el tren fue realmente la causa detonante del aumento del costo. Entiendo que ya debe haber una fecha, yo no la sé ahora, pero ya debe estar muy próximo a poder operar ya el sistema con los tres vagones y completo hasta la nueva estación auditorio. Realmente creo que con línea 3 el proyecto línea 1 no va a desmerecer, va a estar a la altura. La inversión nuestra, recordarás, comprendió los vagones, más de mil millones de pesos de los vagones que ya han estado circulando tanto en línea 1 como en línea 2. Entonces creo que es un gran proyecto, ciertamente el tiempo le ha jugado un poco rudo. Recordarás que hace pocas semanas se realizó la conexión del sistema eléctrico, ¿te acuerdas? En la calle Colón, en la avenida Colón. Entonces ya la parte eléctrica está disponible, yo formo parte del grupo de trabajo y sí estamos con la idea de que en muy corto tiempo podamos tener... Antes del 5 de diciembre, supongo. Antes de partir, sí. 7-9-85, nos comentas, el presidente del Consejo del CIAPA es la CEPAF, o sea que está involucrado o tuvo conocimiento del incremento de sueldos. Es un consejo de muchos integrantes, recordemos... Pero ustedes sabían entonces de este incremento de sueldos. Dices del... La CEPAF sabía, tenía conocimiento del incremento. Sí, pero es un voto entre varios. ¿Ustedes votaron a favor o en contra? Ay, no lo sé, habría que verlo. Yo no soy el representante. El representante lo vamos a investigar, pero muchas gracias por el dato. Sí. 4907, ¿de qué sirven los tres vagones si el tiempo entre cada tren lo espacian más, haciendo que de todos modos vayan igual de llenos? Bueno, yo entiendo que hay un reto de que el volumen de pasajeros se incremente para que las personas... Habría que platicarlo técnicamente, pero la idea es que se muevan más pasajeros en la línea, ¿no? Te pregunto a 6648 y el fraude maestro en la UDG, si no especifica exactamente qué temas de 6648. A ver, Andrade, excelente día. Cuando vaya a recoger... Porque me lo ganan... Bueno, muchas gracias. 1336 por el video. También Enrique Lemus. Buen día, Enrique. Tu invitado hizo que me acordara del licenciado Tracalino y no te contesta nada objetivo y no te aclara nada. Te dice muchas gracias. 1690. Enrique, buenos días. Los temas te dicen que escuché el promedio de delitos castigados en México es uno de cada 200 y en Jalisco uno de cada 250 delitos. Tengo entendido que es uno de cada 150 en México y uno de cada 200 en Jalisco porque el nivel de impunidad, según jurimetría, es 99.5%. Nos pregunta 5906, ¿cuándo van a investigar la Secretaría de Salud? Bueno, eso ya no te toca a ti como Secretario de Finanzas. Fíjate, comentarte que ahí ha habido un proceso de revisión y de atención de las auditorías. La mayor parte de los recursos son federales y se ha hecho un buen esfuerzo por acreditar el gasto en esos conceptos. En la parte que nos toca a nosotros, digamos que ha sido... Ustedes nunca detectaron nada malo en ellos. Mal en salud. Nosotros no lo auditamos, pues transferimos los recursos, pero sí hemos formado parte del proceso de rendir las cuentas y revisarlas, sí. Señores políticos, no sé qué comen y qué toman, no se hacen insensibles. Este señor Hugo grita, las respuestas parecen estar mal. Bueno, los dos hablamos alto, hay que decirlo. Yo porque no oigo bien, no sé tú. 4246 dice, buenos días, el problema del sistema político es todavía la corrupción en legisladores y magistrados en el sentido de permitir por omisión o corrupción prácticas lascivas. Y también nos dicen a través de redes sociales, nos dice Héctor González, me parece desafortunado que Hugo no reconozca algún área de oportunidad generada por el estudio de INCO. No, yo creo que hay muchas cosas. ¿Te acuerdas que lo estábamos platicando? Hay una serie de consideraciones de, por ejemplo, de la evaluación de la contabilidad. Yo te quiero decir que el gobierno estatal, por ejemplo, tiene un rendimiento aceptable en sus sistemas contables, pero no tenemos lo mismo en los otros poderes, ni muchísimo menos en los municipios. Si tú me dices, ¿dónde están las oportunidades de mejorar todo esto? Y salió otro informe, lo habrás visto del Congreso, del Observatorio, el de la C, el de la Auditoría Superior, donde nos fuimos al penúltimo lugar porque ponderó a los 125 municipios. Y hay muchas asimetrías, porque en zona metropolitana más o menos se cumple con la ley de compras, pero en el interior es difícil. Entonces, si me dijeran, ¿qué cosas hay que hacer? Yo creo que hay que complementar esto. No se vale tampoco que digas, el Ejecutivo Estatal está bien, los OPDES están razonablemente bien, pero los municipios no. Yo creo que es un esfuerzo que todos habrán que hacer. Los municipios tienen que mejorar mucho sus sistemas. Es un gran reto para las administraciones. También en honor a la verdad, los tres años que pasaron fueron de muchos cambios. Entonces, los años que siguen son para realmente ya poder aplicar los sistemas contables. Acuérdate que traemos también las reformas de las leyes de auditoría, el sistema anticorrupción. O sea, se viene un periodo, yo espero, de calma y de aplicación de las leyes más estricta. Subsecretario, gracias por tu tiempo y por haber estado aquí con nosotros. No, un placer. Estoy a sus órdenes y qué gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Muchas gracias. Retomamos, hay muchos comentarios relacionados con el asunto de los jóvenes y el graffiti en la línea 3 del tren ligero y la decisión de optar por métodos de conciliación antes que judicializar este tema. Retomamos muchos de tus comentarios en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tuzén y nos escuchamos a las 6 de la tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!